Amigos, lo intentamos en otra edición de Galaxy Pegasus Y el trapo, aquí estoy yo, el camarógrafo Ahí está mi primo, que va a lanzar el play Ahí, tiene que mostrar la trapo, por favor Muy bueno Ahora, atente la cancha, son dos intentos Ahí, soy del American Junior Este es mi insignia Él es del amanecer Tu nombre es... Mi nombre es Benjamín y Zorael Kilo... Ya, ahora va a empezar ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! Mira, son tres pruebas, tres tipos de pruebas Primero, cuando dura con trampa Segundo, cuando dura sin trampa Y tercero, si queda parado Si queda parado Uy, no sé ¿No tuviste que tirar con la trampa? Si, pero... Otra vez, otra vez, no vale ¿Todo con la trampa? Sí, sí, eso puede ser Ahí se tiró con trampa No va a durar mucho No va a durar mucho porque estaba con trampa Y graba el Blu-ray y no la caja Y... Y va a parar Parado Y ahora, para hacer sin trampa Va a robar Oye... Me tienen ordenadito cuando yo llegue, ¿ya? Puchara ¿A dónde va a ir? Mati, Matu ¿Ahora es por mis nietos? Otra vez